Bienvenidos a Cosas y lo que surja, ya estamos ahora mismo en Twitch y vamos a comentar un vídeo de Irán Chubarela, un tanto curioso, un vídeo de Irán Chubarela que se llama Movimiento Feminista y Irán Chubarela nos explica todas las claves que lo ha subido un tal Scavenger, a ver que ha hecho este hombre con el vídeo de Irán Chubarela, un tanto curioso, y vamos aquí a disfrutar... A ver, a ver que nos encontramos aquí Bueno, primero de todo le he cambiado la intro A ver Bienvenidas, hemos conseguido, feministas, crear un supremacismo que sustituya una opresión por otra en actitud abiertamente amenazante De fin de que no es magistral, o sea, feministas hemos conseguido sustituir una opresión por otra en una actitud abiertamente amenazante Bien A ver, la marcha de la Unión Soviética, vale, 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 vale Esta semana hemos matado con un cuchillo bastantes hombres, personas no feministas, destrozándolo todo a nuestro paso, por ahí pegando gente, ha sido linchada, ejecutada, apaleada ¿Pero esto describe un poco lo de Estados Unidos o qué? ¿Qué está escribiendo aquí exactamente? Madre mía Pues sí, ¿no? Un poco las actitudes y tal, nos explica todas las claves, ¿no? Un poco estas serían las actitudes que tienen las feministas... Sí, yo creo que está reconociendo... De momento tampoco se distingue mucho de un vídeo normal, ¿no? O sea, tanto trabajo no ha hecho, ¿no? O sea, ha resumido el vídeo, pero en el fondo viene a decir lo mismo, ¿no? O sea, tanto cambio, tanto cambio no hay, ¿verdad? Bien, de momento... Sí, sí, sí Es muy grande, o sea... Y todo es con el mismo vídeo, o sea, fijaos que en el fondo es lo mismo O sea, no está cogiendo trozos de muchos vídeos y tal, sino que está... Es uno solo Es uno solo y ya se puede hacer todo esto, qué grande Oye, si queréis hacérmelo a mí y que diga yo cosas muy locas, adelante, podría ser muy divertido O sea, ¿puedo comentar montajes vuestros aquí? O sea, me molaría mucho Y encima con el AK-47 y la... O sea, tiene todo Pero ¿de qué vídeo es este? O sea, yo quiero comentar este vídeo, este vídeo lo puedo disfrutar... O sea, si tiene todo esto Como debe ser Madre mía, no hay más No No hay más, no hay más Y... No veas lo que se puede dar de sí, lo que dice Irán Chuvarela Claro, dice tantísimas cosas y tan... Sádica Y tan a saco Que... Bueno A saber todo lo que se puede aprovechar de aquí Falta que aparezca Stalin y que se venga arriba y empieza ahí a la burga Sí, 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 sí A ver, no sé, decidme qué os parece el vídeo Yo creo que esto está muy bien, está muy currado Pero bueno, que tampoco es tan diferente de un vídeo suyo O sea, que lo has resumido solo Que lo has resumido porque bien a veces... Yo que soy un experto aquí de comentarios de Irán Chuvarela Tampoco veo tanta diferencia entre esto y uno normal Tanto no te has esforzado Madre mía Lo peor que es un canal de noticias Es verdad, es de público esto Bueno, o sea, el montaje no Pero bueno, lo que hay detrás El material original, sí, o sea, es impresionante Tema periódicos Tema periódicos y sus vídeos así de chorra ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué... Se dedican a contratar a señoras Que hacen el ridículo de esta manera? Que no lo ve nadie O sea, realmente los vídeos de Irán Chuvarela No se ven Vamos... Vamos a ver Vamos a comentar esto Vamos a ver La de gente que ve los vídeos de Irán Chuvarela A ver Irán Chuvarela A ver si se me ve bien Vale 4.000 personas de hace una semana 54% Pero es que esto es de Irán Chuvarela Que lleva no sé cuántos años Lleva una barbaridad de años aquí Pero... Y nada Hace dos años Este vídeo hace dos años 14.000 visualizaciones Y hasta aquí, pues De hace dos años Que he ido cogiendo visualizaciones Hace dos años Este 1.600 De hace tres días 1.600 visualizaciones No entiendo Por qué los periódicos Contratan a gente Para que Se hagan cosas Que no los ve nadie O sea, cualquier vídeo Mide Irán Chuvarela Se ve Pero como 20 o 30 O 40 veces más Pero muchísimo más 2.500 13.000 Mira, pero Irán Chuvarela con Pablo Iglesias O sea, tiene que estar Irán Chuvarela Hablando con el propio Pablo Iglesias Para que al menos 13.000 personas lo vean Este 4.000 De la calle Borroca El 12.000 Del feminismo Transfogo Que es de hace ocho meses O sea Si lo filtro por Número de visualizaciones Es que no aparece ella Si lo filtro por Número de visualizaciones Aparece pues Roma Gallardo Aparezco yo Aparezco yo Aparece tío blanco hetero Aparezco yo Aparezco yo Mira, aparece ella Una de ochenta y un mil visualizaciones Pablo Iglesias Con el super Ah, pues mira Al menos este vídeo Si que En esta versión Tiene más Vuelvo a aparecer yo Vuelvo a aparecer yo Vuelvo a aparecer yo Vuelvo a aparecer yo Es broma O que pasa aquí O sea Vuelvo a aparecer yo Vuelvo a aparecer yo Aparezco yo En un vídeo Que ni siquiera sale ella Ah, vale Si Irán Chuvarela Pues de refilón Yo otra vez Mira Aquí otra 56.000 O sea Su segundo vídeo Más visto 56.000 Es alucinante Yo, yo, yo Y aquí empieza a aparecer ella Ya Un poco más así Pero Encima sus vídeos Mira, 8% Ah, mira Este es el de El que comentó Pues esto lo podemos comentar Y todo Vamos a comentar este vídeo Este Que aún no hemos llegado A los 10 minutos Pues yo creo que es importante La visibilización del lesbianismo Porque a mí la heterosexualidad Me parece una forma de controlarnos Ojito Esto es uno de los vídeos más vistos De Irán Chuvarela En el que dice Que el ser hetero Es una manera de controlarnos No algo con lo que se nace Algo sin más No, no Esto es una manera de controlarnos No entiendo Es que no lo entiendo ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, yo estoy controlado Porque soy hetero ¿Quién me está controlando Para ser hetero? No lo entiendo No, no Yo creo que nos quieren Que nos emparejemos ordenadamente Nos reproduzcamos Como Dios manda ¿Está admitiendo Que las terapias de reconversión Funcionan Y que nos han hecho Una terapia de reconversión A todos Y que por eso Todos somos hetero Pero que si no Si nos hubiesen hecho la terapia Seríamos Cosas diferentes O sea Al decir eso Al decir que estamos manipulados Para ser heteros Y que es obligatorio Y tal Está admitiendo Que existen las terapias De reconversión Y que funcionan Es que no No puedo entender esto Y así seamos funcionales Al capitalismo ¿Pero qué tiene que ver El capitalismo Con la pareja Y ser funcional? O sea Tú puedes Ir a tu trabajo O ser autónomo Montar una empresa Siendo polígamo Siendo monógamo Siendo hetero Siendo lo que te apetezca Entonces a mí Ahora mismo Tal y como se entiende La heterosexualidad En el sistema Heteropatriarcal Está marcada Por la violencia Y por el En general Y entre mujeres Nunca ocurre Aunque en proporción Ocurre más ¿Vale? Pero va a fingir Como que no ocurre Poder ejercida Por los hombres Hacia las mujeres Ejercido Entonces A mí Ahora mismo La única forma De tener relaciones Afectivos sexuales Satisfactorias Y desde la igualdad Y que me sienta yo Cómoda Y capaz de ser Yo misma Y libre Es el lesbianismo O sea Lo hace por motivos políticos No porque lo sea Sino que se ha hecho A sí mismo Una terapia de reconversión O la han hecho O tal Y por lo tanto Es que no lo entiendo Es que no tiene sentido Es que esto no puede ser Que esté ocurriendo Y lo quieren prohibir Desde hetero a homo Pero de O sea De homo a hetero Lo quieren prohibir Pero de hetero a homo Pues lo quieren fomentar O de vía No lo sé No lo sé No me interesa Su condición Pero Es absurdo Y ya está Ya está Ya está Ya estaría Que alguien me explique Que le pasen A Chuparela Y por qué está en los medios Por qué se la entrevista Por qué salen periódicos Si nadie la ve Es que este vídeo Este vídeo De Ancho Varela Tiene 43.000 visualizaciones Este vídeo Que se va a subir En el canal secundario Una cosa chorra Que hemos hecho aquí Improvisada Tiene que verse más O sea Compartidlo Porque esto tiene que superar Las 43.000 visualizaciones No puede ser Que su vídeo Sea más visto No entiendo nada Pero bueno Hasta aquí el vídeo Gracias por verlo Compartid mucho Dadle me gusta Comentad Y ved más vídeos Es importante que veáis más vídeos Y seguidme en Twitch Donde estamos haciendo esto En directo Comentándolo y tal Seguidme en Twitch Es importante Abajo en el comentario fijado Nos vemos Vamos a ver